Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natucci y espero que estén super, pero super, pero super bien Y hoy vamos a estar reaccionando a Rafa Espino, el tema se llama vivir, sé que es un poquito viejo, pero no importa Me dijeron que estaba super bueno, así que nada, comencemos con este video porque Rafa Espino me encanta Un tema movido Hoy que me levanté sin pensar en mañana, supe que el amor llama cuando te quieres con él La sonrisa más sana es la que no buscaba y la mejor escapada es la que nunca contaré A veces dice más una sola mirada A veces dice más una sola mirada No ayuda nada para hacerlo suceder, debemos comprender que va a prender la llama, no se necesita más que dejar de pensar en si hacerte Yo vine a ser distinto, saltarme el ordinario, dar vida en un abrazo y morirme por unos labios Salir del laberinto, romper con los horarios, seguir siendo yo mismo contrario a lo rutinario Y decide cuál es el próximo paso a dar, el camino estará en tus pies y cortar por miedo a fallar o gritar lo conseguir La mejor medicina se llama querer y siempre puede ser esta la última vez Yo solo entiendo de intentos de movimiento y de ganas de disfrutar el momento que el tiempo corre y no para de valorar Lo que tengo que no es eterno y se acaba que cada miedo lo enfrento y que si lo siento lo haga Me encanta chabón, es brutal este vídeo Valorar lo que tenés y no hay mejor deporte que la sonrisa o que una sonrisa Bueno, es lo mismo Me encantó Motivos para estar agradecido, brinda por aquel que lloraría contigo La familia y los amigos a los que llamar hermanos Y esas tardes de verano celebrando estar unidos Saca ya lo negativo sin olvido al regalo de seguir vivo Destino para soñarlo, lograrlo si lo persigo Que puedo conseguir todo lo que imagino Que voy a ser feliz porque soy yo quien lo decido Que más da las veces que perdimos y aprendimos Mientras dimos todo nuestro ser Todo aquello bueno que te espera se que empieza por un miedo que vas a vencer No cambies jamás un te prometo por quien en todo momento te demuestra el cien La mejor acampada se hace en otra piel y siempre puede ser esta la última vez Yo solo entiendo de intentos de movimiento y de ganas de disfrutar el momento Que el tiempo corre y no para de valorar lo que tengo que no es eterno y se acaba Que cada miedo lo enfrento y que si lo siento lo haga Que nada importa y ponte a bailar Pues no hay mejor deporte que sonreír Deje de echar en falta lo que no está Me sobraron las ganas para vivir y es por mi Me sobraron las ganas para vivir y es por mi Que nada importa y ponte a bailar Pues no hay mejor deporte que sonreír Deje de echar en falta lo que no está Y me sobraron las ganas para vivir Así que grita bien alto que si la vida es un juego Yo me concedo un descanso pero jamás retrocedo Que por inercia adelanto no por querer ser primero Pero no soy capaz de dejar de pelear por eso que quiero Para crear la ocasión se empezó por creer Más a repartir amor que partir y perder La mejor decisión es la que gride tu interior Para hacerte ver que siempre puede ser esta la última vez Yo solo entiendo de intentos de movimiento y de ganas De disfrutar el momento que el tiempo corre Y no para de valorar lo que tengo que no es eterno De disfrutar el momento porque el tiempo corre Dijo, eh, acá Es increíble, Rafa Se acaba que cada miedo lo enfrento y que si lo siento lo haga Que nada importe y ponte a bailar Pues no hay mejor deporte que sonreír Deje de echar en falta lo que no está Y me sobraron las ganas para vivir Y es por mí Me sobran ganas para vivir Que no hay mejor deporte que sonreír Que nada importe y ponte a bailar Pues no hay mejor deporte que sonreír Deje de echar en falta lo que no está Y me sobraron las ganas para vivir Y es por mí ¡Ay no, chabón! ¡Brutal! Yo solo entiendo de intentos de movimiento y de ganas De disfrutar el momento que el tiempo corre Y no para de valorar lo que tengo que no es eterno No hay mejor deporte que sonreír, chicos Otro tema de Rafa Espino Que realmente me encanta No sé, todos los temas de Rafa Espino me encantan Son geniales, son brutales La letra de este video Impresionante El video me encanta porque Es como que están disfrutando Están viviendo Prácticamente Me hizo acordar muchísimo al tema que hizo Dante Él se llamaba Respira También, que genial Wow Rafa siempre nos motiva con esos videos Tan increíbles Así que creo que Él ya lo dijo todo Yo no tengo más nada que decir Simplemente hay una frase que Voy a destacar muchísimo Que me ha encantado El mejor deporte Es sonreír Así que Chicos Sonrean más Disfruten más Vivan la vida De buena manera Obviamente Creo que esa es una de las frases Que más me encantó Obviamente otras también Pero esa fue la que más Me ha impactado Nada más por decir Si quieren que reaccione a otros temas De Rafa Espino Déjenmelo en los comentarios Y nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau